¡Suscríbete al canal! ¿A mi casa de verano? Pues que va, es que estoy de mudanza ahora Espera, que he tirado el... Sí, espera, no te he oído, ¿qué has dicho? Que estoy de mudanza ahora ¿A dónde? Pues a un barrio raro, la verdad Pero bueno, a ver qué tal Pero no vienes a mi casa, que me aburro Que te estoy diciendo que me estoy mudando Es que no puedo invitar a nadie Porque es que como secuestro hace poco a Masi Pues no, viene ya Y Nacho pasa de mí Y Pancry también Pues nada, pues ya voy a visitarte No, ¿por qué? ¿Dónde te estás mudando? Voy a verte si quieres No te voy a hacer nada ¿Lejos de mí? Lejos, sí, exactamente ¿Y si te doy un libro? Eh, ¿cómo que un libro? ¿Un libro? Ah, lo del libro de perdona por no quererte, ¿no? Sí Va, ven que me aburro una calle Es que ya me he comprado uno Va, ven aquí Te lo firma la autora Esa tal Nacho Este me lo he comprado firmado Porque se lo compré a uno que fue a la firma Y bueno ¿Por qué es una tu voz cerca? ¿Por qué estoy hablando por teléfono contigo? Bye, hijo Que aburrimenta En serio Te odio Que sepas que la próxima vez que te vea Te voy a secuestrar Y vas a morirte Eh, ¿me has colgado? ¿Hola? Vaya Me he colgado Pues a la mierda Pues nada Me voy a hacer la siesta ¡Que no te quiero, móvil! Me hago la siesta y me duermo ¿Por qué la gente no quiere venir a mi casa? Tampoco me he portado tan mal Solamente Es vuestra gente Ya está Tan mal lo normal, ¿no? O sea Poca gente hace eso Pero bueno No sé Es una especialidad mía que tengo Ay, qué sueño tengo Creo que no me voy a dormir Porque Dios ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Que ha venido alguien Seguro que es una sorpresa ¡Hola! ¡Hola! Te voy a robar la casa ¿Qué dices? ¿Qué haces, tonto? Oye, pero no has venido a visitarme ¿Estás bueno debajo de esa máscara? Eres un hombre Bueno, soy muy feo Tengo 50 años No tengo familia Y tengo 10 hijos ¡Ah! No, en serio ¡Fuera de mi casa! Te estoy robando Para formar una familia No No, 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 no Y te voy a robar la casa ¿Cómo me vas a robar la casa, estúpido? No puedes robarme la casa Tengo poderes Sí, claro Vas a robarme la casa ¿Estás viendo tu casa? ¿Estás viendo tu casa? Sí, mira qué bonita Mira qué bonita Pues hasta luego, Luca Eh, pero no te vayas Devuélveme la casa ¿Dónde te lo has metido? Tienes un bolsillo mágico Vaya ¿Y ahora qué hago? Me había costado mucho dinero Hasta ha robado un trozo de farola No, pero mis... Mi móvil Mis cuadros Esto no lo he podido robar Ay, ay, ay Ay, mis botecitos de miel Mi, mi, mi Jo Creo que tengo que llamar a la policía Esto no es normal A ver Ya, ya ¿Hola? ¿Policía? ¿Poli? Hola, buenas tardes ¿Qué desea? Eh, que... ¿Por qué todos tienen la misma voz? Eh, ¿puedes venir a mi casa? Bueno, ya no es mi casa Porque me la han robado Pero puedes venir a... A la calle número 13 Número 13 Muy inmediatamente Ahora voy Un momentito, por favor Eh... ¿Por qué tiene voz de... De persona rara Fantasma Y... Oh, mi casa Aquí estaba mi balconcito Aquí está mi salón Eh, me han robado la casa Buenos días, tenga usted ¿Qué le pasa? Me han robado la casa ¿Cómo le han robado usted la casa? ¿Cómo es posible? Pues vino un ladrón Y se la llevó Dijo a que No sabes que me la puedo llevar Y se la llevó ¿Y dónde? Mi pregunta, señorita Es ¿Dónde está la casa? No lo sé Habrá que buscar al ladrón No, es su... ¿Pero cómo se puede llevar a alguien una casa? ¿Está usted cuerda? Me estás llamando loca Que había una casa antes Se la llevó... Se la llevó ¿Ladrillo, ladrillo? ¿O todo de un tío? No, así en plan de ¡Prr! Y se la llevó O sea, que se la llevó todo de un tío A ver, voy a ir anotando aquí Perfecto ¿Quieres una novela? ¿Qué novela? Perdona por no quererte La novela de éxito ¿No será usted la exitosa escritora? No, yo soy Cell Yo soy Cell Pero dime ¿Puedo hacer algo por mi... Yo que sé Buscar al ladrón Hacer que vuelva el ladrón Y me devuelva la casa ¿Crees que me devolverá la casa Si le doy yo que sé Un teléfono móvil o algo? Pues no lo sé Voy a intentar Llamar a más unidades He ido para allá Y... Que para allá ¿Está usted segura? Sí ¿Me ayudas? ¿Qué es usted por aquí? Porque el ladrón Siempre vuelve a la escena del crimen ¿Ah, sí? Voy a buscarlo A ver si lo encuentro ¿De acuerdo? Pero, pero Pero se ha ido para allá En serio Voy a ver si lo encuentro Señorita ¡Oh! ¡Jo! Y si tuviera Podría haberme vengado Teniendo Ese invento que me dieron Pero, jo No tengo, no tengo ¡Ay! Pues nada Aquí es mi cuadro Y si fijo que tengo una casa Y me siento en el... Aquí estaba mi sofá Como antes Observando los libros ¡Oh! Hola Quería Hablar contigo ¿Eh? Quería disculparme ¿Me vas a devolver la casa? Es que he estado pensando En todo el dolor Que te ha causado a ti Y a tus libros De perdona por no quererte He estado leyendo la novela Y me ha gustado mucho ¿Tú crees que estoy muy loca Y obsesionada con los libros? Son todos los mismos ¿Te gustaría firmarme uno? ¡Que no soy la autora! Ah, pues Podrías conseguirme un autógrafo Algún día de la autora Supongo Pues que es mala persona Me obliga a hacer cosas Que no quiero ¿Ves? Esto lo está diciendo De mi boca Mira, vamos a hacer una cosa ¿Me vas a devolver la casa? ¿Te voy a devolver la casa? Sí Si me promete Que nunca más robará ¿Robar? Lo prometo Pero secuestrar no lo prometo En realidad eso Lo tendría que prometer yo Es verdad Es mala persona Que me vas a firmar algún día Me vas a conseguir una firma De perdona por no quererte Pero tú no vas a robar Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Nunca ¿De verdad? De verdad ¿Me vas a devolver lo que me has robado? Sí, toma Te voy a devolver todos los libros Oye, está lloviendo Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Mira, te voy a devolver Anda, ya ha parado Te voy a devolver la casa ¡Eh, sí! Mira Mira tu casa A ver ¿La estás viendo? Sí ¿La estás viendo? Sí Pues mira Toma Ahora que estén todos en su sitio Ya no te lo prometo ¿Eh? Pero 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 ¿Eres mago? Bueno, algo así Digamos que soy Porque no te ganas la vida Pero tengo un truco Tengo un truco mejor Tengo un truco mejor ¿Cuál? Mira, mírame fijamente a los ojos Fija fijamente ¿Sí? ¿Me está mirando? Sí Ahora mira hacia atrás ¡Rápido! Anda Ha desaparecido Vaya Para menos tengo la casa Yo creo que si Juanqui le llamo Vendrá ahora Espera, voy a llamar otra vez Hola 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 Juanqui Ven a mi casa ¿Qué pasa? Me han robado Casi me pegan una palita He sufrido mucho Lo siento Pero que no puedo Que estoy ahora mismo de compras Estoy conociendo a los vecinos del barrio Pero Yo sé Yo que sé Que no puedo Que estoy presentándome a los vecinos De hecho Bueno De hecho estoy enfrente de casa De una de mis nuevas Vecinas Y creo que se ha dejado la puerta ¿Eres mi vecino? ¿Sel? ¿Eres mi vecino? ¿Dónde vives? Pero que me he mudado ¿En serio? ¿Aquí al lado? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dímelo, dámelo, dámelo? ¿En esta casa? ¿En esta? Sí, esto de aquí ¿En serio? ¿Eres mi vecino? Y te podré Te tendrá al lado Ya no hará falta secuestrarte Y te podré manosear el culo Digo No Pero lo tienes bonito Ah, por cierto Hay un ladrón de casas Igual te roba la casa ¿Qué? Me la ha robado durante A ver ¿Dos minutos? ¿Tres? Yo te digo que me la habían dejado demasiado barata Sí Yo también la compré Por dos moneditas Y un patito de goma ¿Qué opinas? Aquí no hay quien viva No, no Además tengo un vecino Que está Tururú, tururú Y vive ahí Madre mía La que sabe Mira, vive aquí Y por aquí pasa un autobús Pero a veces no pasa Nunca lo he visto pasar O sea que es una leyenda urbana el autobús Sí Pero, pero, pero Luego tengo a ti de vecino Qué guay Vamos En serio Tu casa se parece la mía Te has copiado De hecho es igual De hecho es idéntica Pues ahora me enfado Y voy a pintarla de rojo Porque es como yo Pues píntala Yo la pinto de azul De azul Ya la tienes pintada azul No Ay, mira Este ladrillo es azul Esto no es azul Bueno, te vienes a mi casa Es un azul raro Bueno Te vienes a mi casa Vale En serio Vamos un rato Y te puedo Te puedo tocar No me toques No Vaya Bueno, te invito Vamos a ver cómo está la casa Porque Onda, si está igual No ha pasado nada Bueno, siéntate Siéntate Que yo Yo Vengo en un momento Lo que tú no sabes Es que tengo Llaves de la cocina Y te encierro aquí Hasta luego Ay, qué bien Te podré observar Qué guapo eres